¡Suscríbete! No sé cómo fue que se me rodaban los pies y me fui para atrás, pero fue muy chistoso porque fue justamente cuando fue el acorde final de la canción, quede con el pie así y se vio muy, hasta eso se vio con estilo, caí con la parte de arriba, con la espalda baja, así que fue una anécdota más, una experiencia. ¿Ahorita no te duele nada con el show? No, no, no sentí ningún dolor, es más, no sentí yo el golpe de la caída, o sea, fue tan chistoso. Cuando me di cuenta ya estaba yo en el suelo, yo juré que me daba la vuelta para atrás porque estaba en la tarima, estaba muy pequeñito el escenario, yo juré que me daba la mortal para atrás. Sin embargo, Ivón dijo que ya presentía que algo mal ocurriría ese día, escuchen por qué. Fíjate que es muy chistoso, yo siempre soy de la idea de que cuando pasan muchas cosas al mismo tiempo es porque hay mucha energía como ahí que está atrapada, acumulada, entonces son formas de explotar por allí y por acá, y qué padre porque así se despeja uno de mil cosas, y incluso días como semanas antes, unas par de semanas antes me robaron los espejos de mi coche y yo había sentido, en esos días había sentido un asalto, había presentido, yo sé como de presentir muchas cosas, sentir cosas. Pero acaso luego de vivir estos episodios como asaltos y accidentes que casi le cuestan la vida, no ha pensado en hacerse una limpia? A mí me gusta mucho limpiar mi casa con inciensos, con oraciones, a los ángeles, a Dios, al universo, y hago limpias con uno de las piedras, de la que quemas con la cosita que la prendes y se empieza a... ¿Quién le aprendiste eso? Es de hace muchos años, fíjate que hice Pajarracos, la película Pajarracos, que era yo una bailarina prehispánica, la persona que me enseñó era de familias que venían muy arregladas a esas costumbres, y me enseñó este tipo de cosas, claro, ellos lo hacen a los dioses prehispánicos, yo lo hago a papá Dios, a los ángeles, al universo, y demás. Con imagen de Enrique Tirado para la Cuchara informó Olga, la chiquichavarría. ¡Gracias!